Yo soy de cine barro, no te quieras que llego, un amor ya me consigo Yo soy yo la cosa y mis otras cine barro, no te quieras que llego, un amor ya me consigo ¡Es el papel que me hao! ¡Epa! 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 Amor que te me dice que yo soy pata quemado, no puedo enamorar porque soy contromesido Amor que te me dice que yo soy contremesido, no puedo enamorar porque soy comprometido Yo soy como tú, con tus ojos en el barco, donde quiera que llego, un amor no me conozco Yo soy como tú, con tus manos en el barco, donde quiera que llego, un amor no me conozco Los saludos para la cámara chica, más allá, hoy para el chano, esto, eres más y maldito La pinta está haciendo un poquito bueno, esa persona siga más sin poder La pinta está haciendo un poquito de robo, esa persona siga más sin poder Yo soy como tú, con tus ojos en el barco, donde quiera que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego, con tus ojos en el barco, donde quiera que llego, un amor no me conozco La pinta está haciendo un poquito bueno, que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego, con tus ojos en el barco, donde quiera que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego, un amor no me conozco Los saludos para que llego y un amor no me conozco ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Ey, ez, 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 ez! ¡Me ayudan a jugar en el cancelo! ¿Dónde están las tóxicas? ¿Dónde están las tóxicas? ¿Dónde están chiquillas de los hombres? No hay hombre No hay, no hay ¡Jajaja! ¡El chico de los tomates! ¡Chigones! ¡Más sombreros! ¡Más sombreros! ¡Más sombreros! ¡Esto es el medio metro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjame! ¡Esto es el medio metro! ¡Y son mascaras como ya dice! ¡Vámonos con él! ¡1, 2, 3! ¡Más sombreros! !Vámonos con él! ¡Esto es el medio metro! ¡Esto es el medio metro! ¡Ap époz! ¡Te me pido para el mundo! ¡Déjame primera filtridad! ¡Vámonos con él! ¡Tres el medio metro! ¡Déjame primera filtridad! ¡Vámonos con él! ¡Tres el firmly metro! ¡Somosnos con él! No pa'l, no pa'l, no pa'l, no pa'l, no pa'l ¡Suscríbete! 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 Carrea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!